No se suelten nunca de dos manos. No, mira, a la altura de las rodillas tienes un apoyo, de las dos, a la altura de las dos tienes un, la que tú quieras, ahí, bloquea con la mano, con la mano tienes, si tienes un mogollón de, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, Alex. Bien, Alex, bien. Bien. Vale. ¿Te encuentras bien o no? Si tienes puedes quitar las cintas fresas.